Frente a San Lorenzo, un talleres que lleva seis fechas en este torneo y que no ha conseguido ninguna victoria, solo dos empates, nada más, y San Lorenzo, otro de los que venía complicado, consiguió su primera victoria en el Kempes con gol de Jason Gordillo, y de esta manera San Lorenzo ganó su primer partido, pero más allá de la victoria de San Lorenzo con gol del colombiano Jason Gordillo, ¿qué pasó? Se fue Hoyos, lo dijo en conferencia de prensa, se demoró un rato en salir para hablar con los periodistas, se demoró, fíjense la picardía, la rapidez que tuvieron los jugadores de San Lorenzo para aprovechar de un saque lateral y llegar al arco de Talleres y Gordillo convertir el único gol del partido que después hizo que Talleres perdiera, que Ángel Guillermo Hoyos saludara a todos los jugadores en el campo de juego, ¿y qué es lo que viene para Talleres? Javier Gandolfi, Javier Gandolfi, defensor de la T, que vistió la camiseta de Zaguero durante muchos años, que también fue jugador de River, que también jugó en México, va a ser quien se haga cargo de manera interina como director técnico de Talleres para los partidos que se vienen. En principio el partido del próximo miércoles cuando juegue con Güemes de Santiago del Estero por Copa Argentina y después recién tiene Changui hasta el martes 22 cuando juegue con Godoy Cruz de Mendoza por la Copa Argentina. ¿Quiénes son los otros técnicos que suenan en Talleres? El que pica en punta es Gabriel Geinze, tiene 43 años y Gabriel Geinze ya estuvo reunido la semana pasada con André Fassi porque es el técnico que quiere Fassi, se tiene que poner en acuerdo, tienen que acordar los números, tienen que acordar un montón de cosas sobre todo el método de laburo, pero es el que pica en punta, es el que quiere a André Fassi para que sea el técnico de Talleres. Después está Santiago Solaris que dejó de ser técnico en México, 45 años, fíjate son todos pibes que van entre 43 y 45 años, excepto el Zapito Colioni que es un poquito más grande, el Cholo Guiñazú que también lo nombraron en Río Cuarto porque estudiante de Río Cuarto se quedó sin técnico y Zapito Colioni que hoy está sin laburo, los que suenan en Talleres, pero el que quiere a André Fassi para que sea el técnico de la T es Gabriel Geinze. Y mire, te voy a mostrar rapidito, rapidito, los peores arranques de los técnicos en Talleres. Fernando Areán en 1994, 7 partidos, Humberto Grondona que después tuvo otras chances, duró 7 partidos en el 93, Ángel Guillermo Mayor en el 2022, 6 partidos, Rubén Forestelo, el Yagi en el 2014-6, el UT2-T5 en el 2006.